Decir que es uno de los pocos canales en el país en televisión digital abierta, lo que significa de recepción gratuita y que viene a reforzar el sistema de TDA, de televisión digital, que el Estado promovió con una inversión muy importante y que da la posibilidad a las ciudadanas y ciudadanas de ver televisión gratuitamente. No es necesario pagar para ver televisión, porque la comunicación es un derecho, la información es un derecho, la libertad de expresión hay que ejercerla. Y aquí, desde este lugar de la Patagonia, estamos mostrando que es posible, con mucha militancia y trabajo, un canal de televisión abierta, aunque comercialmente sería inviable. Pero nosotros creemos que las cosas no se miden por el dinero, que lo importante es ejercer derechos, cueste lo que cueste, y esperamos poder seguir haciéndolo. Gracias al Consejo. Me emocionó ver entrar a los compañeros, aquí hoy hay solo compañeros, pero sé que también hay compañeras de la UOCRA. Ahora esperábamos que pudieran seguir con fuerza avanzando en mucha obra y en mucho trabajo, y sabemos que se les están avecinando tiempos muy difíciles. Será poquito lo que podamos hacer, pero sí siempre darles voz, porque ese es nuestro lugar. Ven a todo un equipo detrás laburando, y en este caso, Brian, vos estás en la parte técnica. En la parte de la operación de NTV, del informativo que sale a la noche, todos los días. Y los otros programas son de otro lado, o que nos llegan contenidos de otros productores de la región o a nivel nacional. La producción propia es el informativo que sale de 8 a 9, en el 31.1 de la TVA, y en el canal 12 de Super Canal. Yo entré cuando estaba en segundo o tercer año, segundo año, y a partir de ahí terminé la carrera estando laburando en el canal. Así que fue todo el transcurso. Siguiendo un premio, vienen con la cámara de fotos, están grabando, están filmando, están generando todo el tiempo contenidos, y encima que tienen ellos esta oportunidad de hablar de ellos en altercer su propio trabajo, vuelven rápidamente a poner la mirada sobre lo que está pasando con la comunidad. Creo que eso los viste, los muestra, digamos, de cuerpo, cómo son, y desde allí nuestro absoluto reconocimiento. La verdad que me alegra que haya tantos trabajadores de prensa hoy en el recinto. Así que, bueno, la verdad que yo les reagradezco hoy, porque para todos es un día muy, muy emotivo. Así que sepan que nos van a encontrar apoyándolos y acompañándolos siempre. Muchísimas gracias, señor presidente. A la gente de Radio Encuentro y la televisión abierta, el saludo del intendente Pedro Pesati. Y ayer charlando me decía que fue la primer radio que empezó a venir al Consejo Deliberante, que seguramente no estaba en este lugar, y a visibilizar el trabajo que se hacía, que allí se hace, y obviamente poner las voces de los vecinos también. Así que creo que nosotros tenemos que ratificar y poner en valor que en la comarca, pero, ¿por qué no?, en casi toda la jurisdicción de Río Negro es el único canal abierto y gratuito que existe y en estos tiempos hay que fortalecerlo más que nunca. Bien, pasamos entonces a votar el proyecto en tratamiento. Quienes estén por la afirmativa sirvan, sin indicarlo ha sido aprobado por unanimidad.